Pues, Dianita, llegaron a un acuerdo, por lo menos por ahora, para que 2018 cambien las condiciones para los jugadores del fútbol profesional colombiano y se evite la huelga. A Colfoot Pro y la D Mayor ya tienen los puntos establecidos que se pondrán a disposición y a una firma de todas las partes para que se llegue al acuerdo confirmado. Quizá el club o los jugadores del club que más trabajaron para que se llegara a este acuerdo fueron los del cuadro atlético nacional. Y por eso hacemos contacto a esta hora con JJ Aurela de Castro desde el sitio de trabajo del cuadro verde y a quien saludamos a esta hora. J, adelante, buenas tardes. Hola, Juan Felipe, sí, muy buenas tardes. Un saludo para todos los televidentes. Aquí estamos desde la sede de Guarnes, sede de Atlético Nacional. Y la buena noticia es el arreglo de la D Mayor con los jugadores. Se tendrá una asamblea el próximo 12 de diciembre y ahí ya todo se sellará. Así que el año que viene, en el 2018, le van a responder por los jugadores en sus vacaciones, a mitad de año, a final de año. Y la idea es que en el 2018 el torneo termine antes de la primera quincena de diciembre.